Y pues llegamos a conseguir, chavos, en total 64 cristales, más 3 cristales que podría conseguir al final del calendario. Así que vamos a girar ahorita unos cuantos y voy a abrir al putazo y vamos a ver qué nos dan. Porque les digo, este directo va a ser un poco corto, no va a ser tan largo. Nada más les estoy mencionando que todavía sigo vivo y todo bien. Nada más que pues recuerden ahorita andamos de vacaciones y si todo sale bien vamos a estar de vuelta como por ahí del 5 o 6 de enero ya en casita. Y vamos a darle full al stream porque pues regresando de aquí de, bueno, ahorita estoy en Playa del Carmen. Mañana vamos a estar en Xeljá, pasado mañana creo que vamos a dar una vueltecita por Cancún. Pero no nos vamos a quedar nada más para checar cómo está el rollo y de ahí ya nos vamos con la familia a Mérida para pasar el 24 allá. Y luego ya nos regresamos a Carmen y de ahí me voy a ver a Cruz con la patrona porque pues hay que celebrar con su familia también. Así que voy a estar un poco ocupado en todos estos días, voy a estar viajando mucho. Y bueno, ahora sí chavos, 64 cristales en total son 18 mil, 19 mil, 200 runas si no me equivoco. Casi las 20 mil runas es bastante la verdad, no me lo creo que haya conseguido tantos ahorita. Y dicen de golpe, sí voy a abrir de golpe, voy a abrir de golpe, saludos, saludos, noto que estar chiquito, un millón. ¡Hala! Les dieron un millón. Aguas patrón, apunta al tiro. Pésame, Pepe, amo el olor de tus labios. No me he lavado los dientes, Maxi, lo siento. Saludos, Keiser, ¿cómo estás, bro? Si alguien se suscribe o me da follow, una disculpa, no puedo verlo, chavos. Pero de una vez, de antemano ya, muchísimas gracias, en dado caso que se suscriban. Y bueno, ok, vamos ahora sí a abrir los cristales, ¿ok? Bueno, hola Diana, ya te mandé tu besito en tu quesito, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Diana. Hasta la patrona te va a enviar uno ahorita. ¡Eso, patrona! No se animaba, no se animaba. Pepe, ya sabe tu modelo de nosotros. ¡Cállate, Oscar! Bueno, ahora sí, chavos, vamos a girar uno para ver qué tal. Si me dan algún luchador de los nuevos, puede ser Wiponex, Thanos o Kank, pero tiene que salir primero, luego, luego, ¿ok? No he abierto ninguno. Nada más los abrí con la del quesito y no me dieron, sinceramente, nada. Bueno, me dieron un Kank de cuatro estrellas y hasta ahí. Y bueno, a ver, 50.000 de oro. ¡Uh! Comenzamos, pero macizos. Duro con... ¡Hala! Te fue bien. Un cristal de seis pesecitas, hombre. Me fue re bien. Muchas gracias a los cristales. Muchísimas gracias, Diana. Vean nada más. 10.000 esquirlas. Voy a girar otro más. No más porque como que ando con el... Con el ánimo. Ando con el... ¡Fua! La divinidad. ¡Venga! Hola, Frank. ¿Cómo estás? Ok. Y te dice que si... ¿Hizo? Que si Rey se quedó solo son limpios. Sí, sí. Ahí anda. Rey se quedó en la casa. No pudo venir por trabajo. Ok. Buenos fragmentos de cinco. Perfecto. Ok. ¿Cómo continuemos? Diez al puntazo. ¡Uh! Venga, esos cinco. High five. Thanos de cuatro. Luchador nuevo. Luchador nuevo. 600.000 de oro. Quiere decir que nos han dado 50.000 por cada cristal. Es lo mínimo. Ya formamos un catalizador básico de cinco. Ok. Gema del despertar de cinco. 15.000 esquirlas de cinco. Un alfa. ¡Uy! Bien. Fragmentos de catalizador básico de seis. Dos mil ochocientos cincuenta fragmentos. Cada fragmento que me den de esto y tanto del alfa de tres es muy bueno, la verdad, chavos. Me dieron dos mil quinientas esquirlas de seis más, así que pues eso está bien también. Y ahora sí, vamos a darle otro giratorio ahí. Vamos a dejarlo girando, girando, giratorio. Se viene Wolverine, dice. Se viene Wolverine. Esperemos, esperemos aquí. Debe de salir cuando lo estás girando. No, no me lo dieron. Ya no va a ser Wolverine, ni... Bueno, Weeporex sería duplica, porque ya lo tenemos. Cincuenta mil de oro. Y... ¡Oh! Más básicos de seis. Muy bien. Ya tenemos como seis mil fragmentos. Cinco mil setecientos fragmentos. Esto es el diez por ciento. Muy bien. Dice, acá dice. Hola, Lord. ¿Cómo estamos? Bien, eh. Comenzamos re bien esta apertura de cristales. Vamos a abrir otro... Otra tanda de diez. Listo, chavos. Venga. ¡Uh! Nice. ¡A huevo! Nice. Ya tenemos un millón trescientos cincuenta mil de oro. ¡Tanos de cinco! ¡Uy! Se viene el Tunas, wey. Nos falta el Tunas de seis. ¿No nos dieron Skirlas de seis? ¿No hay pedo? Ok, no nos dieron más fragmentos. Fragmentos, eh... Otra gema. Y... Ok. Alfa de dos. Sí. Entonces, esto es alfa de tres. ¿Cuál es el par de 20? ¡Sí! Nos dieron seis mil setecientos cincuenta fragmentos de alfa de tres. ¡Buena! No, no, no. No, porque va a hacer ruido. Ah, ok. No, no hay calor, PC. Aguanta. Ya me lo terminamos. Ok. Vamos a girar un último. Y... Vamos a ver. Me está yendo de maravilla, chavos, eh. Yo creo que me está yendo de maravilla. Con diez cristales de eso me saqué... Cuarenta K de esquiras de seis. ¡Uy! Te fue bien. Aunque me interesa más conseguir fragmentos de catalizador de alfa de tres y de básicos de seis. ¡Uy! Me dieron cien mil de oro. ¿Ok? Bueno. Yo también gané un Thanos hoy, dice. ¡Uf! Buena, bro. Y yo también, eh. Mira, mira, mira lo más ese Thanos. Mira lo más. ¡Qué belleza! Doble Thanos. De cuatro y de cinco. Venga. Otros diez cristales. Vamos. Ese Weapon X de cinco. Bueno. No me dieron, pero me dieron oro. Ya tenemos dos millones de oro. ¡Uf! Treinta y cinco mil de esquiras de seis. ¡Chócala de nuevo! ¡High five! ¡Buena! Eso es bastante. Me dieron diez mil de esquiras más de cinco. No me dieron alfa de tres ni básico de seis. Ok. Me dieron bastantes esquiras de seis, eh. Me dieron bastantes esquiras de seis. Ya tenemos buenos alfas. Tenemos tres alfas. Ok. Seis básicos. Bien. Ok. Esto siempre es bienvenido. La verdad. Esto es muy caquita. La verdad. Creo que eso fue de los primeros cristales de esos de Sixto de Místicos. Bueno. Vamos con los próximos veinte. Veamos. Buenas, Juan. Buenas. Ok. Medio millón de oro nos dieron más o menos. Quinientos cincuenta mil. Creo que es casi lo mínimo. Bueno. Lo mínimo sería quinientos mil. Uno me dio cien mil. Así que. No me dieron esquiras de seis. De cinco no sé. Ok. Me dieron más fragmentos de alfa de tres. Teníamos seis mil setecientos cincuenta. Si no me equivoco. Ok. Muy bien. Esos fragmentos. Todo lo que venga es bueno. La verdad. Ya tengo dos básicos de esto. Quince básicos de cuatro. Perfecto. Eso está bien. Porque voy a poder seguir subiendo luchadores de cuatro estrellas. Que son los que mayormente estoy gastando. Tres millones de oro. Ok. Y subiendo. Perfecto. Amador noventa y cinco pesos se suscribió con Prime. Eso. Amador. Muchas gracias por esa suscripción con Prime Gaming, bro. Un beso en tu queso. Me dieron dos mil quinientas esquirlas. De seis. Ok. No me dieron más fragmentos de alfa de tres. Ni de alfa de seis. De básico de seis. Hey. Shalt Cracks. Muchas gracias por esos diecinueve meses, bro. Un beso en tu queso para ti también. No te pongas celoso. Ok. Veintidós básicos de seis. Uh. Venga. High five. Ya diez cristales de piedra singular de seis. Y un nexo de seis estrellas, chavos. Perfecto. Nos quedan los últimos diez. Lo vamos a abrir al putazo. Porque ya ando corto de tiempo. Y quiero abrir esos cristales también de seis estrellas. Ok. Va a ser una mega apertura. Va a quedar padrísimo el video. La verdad me ha ido muy bien. Y creo que cerrando con broche de oro vamos a conseguir ese Weapon X. Ok. Así que. Venga. Weapon X. Bueno. Ya lo teníamos. No hay pedo. No se consiguió ese Weapon X. Pero. Ok. Ya no me dio más esquirlas de seis. Sí me dieron de cinco. Nada mal. Ya no me dieron básico de seis. Dicen que esos básicos de cuatro están algo escasos. Sí. Eso. Son muy escasos. La verdad. Son muy útiles. Son muy útiles. Bueno. En lo que cabe. Yo creo. La verdad. En lo personal. Voy a tomarle fotitos. Si me lo permiten. Ah. Me dieron más. Más piedras singulares de seis. Perfecto. Ya tengo veinte. Vamos a tomarle. Capturita esto. Y esto aquí así. Y ya. Así que sí. Perfecto. Ya luego lo voy a presumir con mis compañeros. Y. Ya estuvo chavos. A ver Pepe. Mañana voy a ver Spider. Muchísimas. Espera. No te hayas. Spoileado. Spoileado bro. La verdad. Lo vas a disfrutar. Está bueno. Todos merecemos disfrutarlo. Bueno. Ok chavos. Antes de que nos vayamos. Pues. Tenemos varios cristales para abrir. Ok. Quiero a. Bueno. Voy a abrir este de cinco estrellas. Porque quiero a la bruja. No. Me dio una roca racoon. No hay pedo. Roca racoon me encanta. Ese es su favorito. ¿Verdad? Igual que Groot. Bueno. Vamos a abrir el cristal nexo. A ver patrona. Llávalo para allá. Ya sabes. ¿Cómo es la dinámica? Si sale mal. No hay pedo pese. No hay pedo. Venga. Ya. Ya. Solito se para. Son tres opciones. Ok. Puedo despertar a. No. Está bien. Salieron dos buenos. Podría despertar a Mr. Fantástico. Pero. Le voy a subir singularidad a Omega Red. La verdad. Nada más lo tengo por ochenta. Y probablemente en esta temporada. Si lo llegue a utilizar un poco más. Así que. Vamos con Omega Red. Venga. El Spiderman ni de pedo lo iba a agarrar. Así que. Yo diría que es un buen cristal. Es un buen cristal la verdad. Vamos a abrir el cristal destacado. Que había comprado por el sello del aspirante. Y probablemente abramos cinco cristales de seis al putazo. Depende de lo que me den. Si duplico la araña en dos mil noventa y nueve. Que ya es lo único que quiero. Con eso voy a estar satisfecho. Chavos. Vamos a ver por favor. Por favor. Ay. War Machine. War Machine amigos. War Machine. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo para comprar tres cristales más de seis estrellas. O comprar cinco normales. Pero sinceramente no necesito nada. O sea. Creo que lo vamos a dejar por acá. Creo que voy a guardar esquiras de seis chavos. Creo que eso es lo que voy a hacer. Creo que voy a. Sí. Porque no me gustó el cristal que conseguí chavos. Apuestita. No va a dar tiempo para hacer apuestita bro. Creo que voy a guardarlos. Mejor. En dado caso que. Que bueno. Cualquier cosa pues haríamos una apertura. Pero. Ay. Es que no me fue bien en ese cristal. Esperaba uno bueno. O sea. Esperaba al menos al dos mil noventa y nueve. O al diablo. Que me lo dieran. Esperaba. Voy, voy, voy. Así que. Bueno chavos. La patrona se tuvo que ir. Yo ahorita igual me voy a tener que ir. Así que. Dice. Guarda para el otro destacado. Guarda para los próximos destacados. Abre. Dice. No, no, no. Creo que me voy a esperar. Porque probablemente. No sé. Tal vez. Si llega a conseguir un poco más de cristales. Ahorita voy a jugar un poco de arena. Para. Para conseguir más runas. Me quedé con mil. Tal vez. Si consiga. No sé. Unos diez. Diez cristales más. O unos veinte. Y ya eso lo agregamos con una. Apertura de esos. De esas esquilas de seis. Yo creo que eso sería lo más prudente. Así que. Pues bueno. Yo creo que con esto. Me despido chavos. Ya no tarda y llega. Les digo. Mi comida. Y. Bueno. Quiero que sepan. Todos ustedes. Que estoy bien. Voy a. Voy a seguir subiendo contenido a Instagram. Ya saben. Por si les gusta. Porque pues ahorita no voy a hacer mucho contenido de Marvel. Debido que. Pues ahorita estoy de vacaciones chavos. Entonces. Pues obviamente quiero. Quiero disfrutar. Quiero pasármela bien con. Con la patrona. Pero pues no crean que me estoy olvidando de ustedes. Porque pues. Cada que puedo. Eh. Que tengo señal. Porque. Por lo general. En esos lugares. Que son retirados de la ciudad. Se va mucho la señal. Eh. Se va el 4G. A veces nada más tengo 3G. Y es muy complicado subir los videos. Eh. Bueno. Al menos de Instagram. Eh. Así que. Pues de una vez se los recuerdo nuevamente. Me pueden seguir en Instagram. Ahí estoy subiendo contenido. De mi viaje. Eh. Que estoy haciendo ahorita con la patrona. Y con. Eh. Con. Con mi familia. Así que. Pues. Si ustedes quieren. Eh. Ser parte de eso. Pues. Síganme. Y. Y vean el contenido. Ok. Eh. Ya tengo unas cuantas fotos. Y unos videitos para subir. Eh. Hay una graciosa. Cosa que luego voy a subir. A ver si les gusta. Y. Y sigan haciendo memes perros. Bueno chavos. Eh. Si les gustó. Este video. Pues ya saben que pueden dejar su like. Suscribirse. Si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Y. Sin más. Yo me despido amigos. Muchísimas gracias por esos regalos. Nuevamente. Se los. Agradezco muchísimo. Diana. Rey. Osvaldo. Y todas las personas que me siguen. Me ven. Muchísimas gracias. Espero se la pasen. Muy bonito con su familia. En este 24 de diciembre. Cuídense mucho. Y. Bueno. Nos estaremos viendo en la próxima. Yo creo que si va a ser. Eh. Muy pronto. Para. Eh. Continuar con la apertura de cristales de regalos. Y pues. A ver que tal nos va. ¿No? Y bueno chavos. Espero tengan muchísima suerte en sus cristales ustedes. Y sin más. Yo me despido. Cuídense mucho. Este fue un video cortito. Lo sé. Un directo muy cortito. Pero. Eh. Pues bueno. Ahí nos estaremos viendo chavos. ¿Ok? Cuídense mucho. Un besito. En su quesito. Adiós.